¿Qué tienen en común la leche de soya, la de almendras, nueces y la leche de vaca? Pues creo que todas son mezcladas, pasadas por un colador y el resultado es leche. Ok, pero si estás comiendo cereal con leche o alguna otra cosa con leche, pausa esto ahora mismo. Porque la leche según algunos es solo sangre filtrada. Ey, 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 ya va, espera un momento. Antes de que me digas conspiranoico o que estoy mal informando, sigue mirando el video para explicarte de esto. A pesar de que pueda parecer extraño, toda la leche de los mamíferos se origina a partir de la sangre. Pero, ¿cómo rayos es esto posible? La sangre contiene muchos nutrientes esenciales que las crías de los mamíferos necesitan para desarrollar fuertes cerebros o cuerpos complejos como el de este canguro. Y en la sangre hay una abundante cantidad de estos recursos, azúcares, grasas y proteínas. Está claro que nunca has visto a las madres mamíferas extrayendo sangre de una arteria para alimentar a sus crías, ya que eso sería muy peligroso. Pero de seguro, sí has visto ese botón aquí debajo, así que deberías apretarlo bien fuerte. Ok, continuemos. Pero, ¿por qué en el título de este video hacemos una referencia a que la leche solo es sangre filtrada? En realidad, la leche se produce de manera segura y especializada en las glándulas mamarias de cada mamífero. Claro que la sangre juega un papel importante aquí y ya lo verás. Otra cosa a tomar en cuenta es que la mayoría de los nutrientes útiles en la sangre están demasiado diluidos, además de que la sangre en sí tiene demasiado hierro, para que la mayoría de las crías bebés puedan procesarlas. Aquí es donde entra el juego el colador especial, las glándulas mamarias, que filtran y transforman estos nutrientes de la sangre para producir leche, adaptada obviamente a las necesidades de los recién nacidos. Justo aquí hay miles de pequeños sacos cuyas paredes tienen células especiales que capturan agua y otros nutrientes de la sangre que por allí circulan. Después ocurren algunos procesos químicos que luego los transfieren al interior de los sacos, donde se mezclan para luego convertirse en leche. ¿Ya ves que tiene sentido cuando te dije que la leche no era más que sangre que pasa por un filtro? Pero espera un momento, ¿el hecho de tomar leche de vaca o de otro mamífero no te hace un vampiro exactamente? Bueno, eso creo. También debes saber que cada especie de mamífero adapta su receta de filtrado de sangre a las necesidades de sus crías. Por ejemplo, para ayudar a sus crías que viven en el Ártico, la leche de foca capuchina es increíblemente rica en grasa, lo cual es crucial para las crías que necesitan acumular reservas para sobrevivir en el frío extremo del Ártico. Esta alta concentración de grasa, 15 veces más que la de las vacas, les proporciona la energía necesaria para crecer rápidamente y mantener su temperatura corporal en un entorno tan hostil como es el Ártico. La madre de conejo de cola de algodón, por otro lado, produce leche rica en proteínas para sus crías, permitiéndole desarrollar rápidamente sus músculos para saltar. El gualabí es un tipo de marsupial que puede producir dos tipos diferentes de leche en dos personas diferentes y al mismo tiempo. Una rica en azúcares para un recién nacido que aún está en la bolsa marsupial y otra rica en grasa y proteínas para su cría que ya camina. Y por último, te regalo este dato. El actual récord ostenta una vaca de raza Olsten, que puede producir una bañera llena de leche cada día. Y si después de este video tu cerebro queda algo confundido o roto, deberías ver este otro video para entenderlo mejor. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.